¿Qué impresión tiene de China? ¿Qué impresión tiene de China en sentido general? ¿Qué significa a nivel internacional, tanto a nivel comercial, industrial, cultural? Por lo tanto, que China sea un país que conserva estos valores, que los enfatiza y que se avance y moderniza, yo creo que de ello tenemos que naturalarnos todos. Exacto. Usted ha actuado junto a otros dos grandes cenores del mundo, conformando una triada importante, Plácido y Pavarotti. ¿Cuánto le aportaron esos encuentros? También Plácido estuvo recientemente acá el año pasado. Sí, Plácido. Tenemos la fortuna, por mi parte, de vernos a menudo. Cantamos hace no mucho un concierto de Navidad en Moscú y es siempre un placer coincidir tanto en el aspecto artístico como personal. ¿Qué me aportaron? Pues me aportaron muchas cosas, tanto en el aspecto artístico, pero cabe más incluso en el personal porque teníamos verdaderamente una relación extraordinaria, una relación de admiración mutua y de amistad que creo, sinceramente, creo que esto se transmitía y le llegaba al público. Usted es un gran ejemplo de tenacidad, de pasión y sobre todo de saber enfrentarse a situaciones muy difíciles en la vida, como cuando se enfrentó a aquella enfermedad que supo vencer y supo continuar. ¿Qué mensaje le quiere enviar a las personas que la escuchen ahora, que la puedan ver y que estén en situaciones difíciles? Bueno, vamos a ver. Como he dicho antes también, quisiera tener las palabras adecuadas, ¿no? Pero las personas que están pasando por un trance muy difícil, por una enfermedad severa y al límite, yo les diría que si existe una posibilidad entre un millón, deben de pensar que esta es la suya y de agarrarse a esta posibilidad y luchar con determinación. ¿Qué profesión escogería futbolita y siempre en Barcelona a ver jugar a Messi, no? Claro, yo tengo mucha suerte en este sentido. Yo soy supporter del Barcelona, nací en Barcelona, soy un gran fan del Barcelona y Messi es Messi, o sea, Messi es único. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué profesión hubiera escogido? No lo sé, es difícil. Comparar cualquier profesión al canto, a la música, a lo que me ha dado esta profesión, supongo, imagino, que algo relacionado con alguna actividad artística. Yo hubiera podido ser quizá fotógrafo, no sé. Sí, pero algo de tipo artístico, seguramente no matemático. David, háblame de esta suerte de dirigir una orquesta en la que va a cantar José Carreras, una persona que además ya es cercana a usted, ahora en Beijing, para inaugurar un festival tan importante como es Mir en Beijing. Bueno, es una suerte que, primero, que llevo muchísimos años trabajando con él. Llevamos casi 19 años colaborando juntos en mil proyectos diferentes en todo el mundo, con muchísimas orquestas, público diferente. Y estar aquí en Pekín... China es un sitio en estos momentos muy excitante, muy... están pasando muchas cosas nuevas, está creciendo a todos los niveles, en calidad sobre todo. Hablo desde el punto de vista de un director, ¿no? Las orquestas, las salas de conciertos, los teatros de ópera, los cantantes, etc. Entonces, es un sitio fantástico para venir. El público es muy entusiasta y se trabaja muy bien y es un gran placer para nosotros. Y lo dices con conocimiento de causa porque ya en otras oportunidades has estado aquí en Beijing. En Pekín estuve varias veces, ahora mismo no recuerdo cuántas, pero seis o siete, seguro, y en muchos sitios en China. No sé, seis o siete ciudades más desde hace unos 15 años. O sea que he visto la evolución del país y me parece fantástica. Y desde el punto de vista personal, ¿cuánto representa para ti otra vez China, otra vez Beijing? Bueno, me gusta, me gusta, me gusta la comida, me gusta lo calurosa que es la gente. Es un sitio que la verdad es que me siento muy bien. Y además me gusta ver volver cada año o cada dos años y ver la evolución y estoy encantado. Y nosotros con su entrevista, gracias. Muy bien, un placer. Muy bien, un placer. Hola, soy de Radio Internacional de China, me llamo Estela, muy gusto. Este año es el cuarenta aniversario del establecimiento de relaciones informáticas entre China y España. Entonces, ¿qué opináis? Es un evento muy importante, muy político. Todos los eventos tienen dos aspectos, ¿no? O tres. El aspecto cultural, en este caso, y el aspecto político. El aspecto cultural es una celebración del canto y de la belleza que es, traspasa las barreras y que todo el mundo aprecia. Aunque canta en español o canta en italiano o canta en inglés o en chino, todos entendemos lo que es la belleza. Y eso nos une a todos. Pero además de eso, representa los cuarenta años de una relación muy buena y exitosa entre España y China. Que no ha parado de mejorar porque todavía hay que cubrir un déficit de desconocimiento. No nos conocemos bien, no sabemos bien los españoles cómo son los chinos y los chinos bien cómo son los españoles. Y por eso este tipo de actividades son muy útiles. Y por eso este tipo de actividades son muy útiles. Y por eso este tipo de actividades son muy útiles. Y por eso este tipo de actividades son muy útiles. ¡Gracias!